está Luisito en la gimnasia haciendo ejercicio y la Lizy también mejor de ahí se daña este es el salón de la comunidad esto es en la piscina aparte no la había filmado ahí está otro salón, 10 de noche pero no deja de ser bonito aquí, aunque sea de noche mejor de ahí se daña